Vale, os contamos Lo importante es que nos dicen que no se pueden acercar al móvil para hablaros Porque este año ha habido muchísimos niños que han sido muy buenos ¿Y qué pasa cuando hay muchos niños que son muy buenos? Podemos ir para allá, Robert, vamos a ver que podamos ir para allá Que cuando se portan tan bien, ¿qué pasa? Hay mucho más amor en el mundo Entonces los reyes magos pues tienen mucho más poder Y todo este año tienen muchísimo poder, muchísima magia Y como el móvil va a conectar al wifi y todo Cuando se acerca hace interferencia, entonces no se les escucha bien Por eso no se pueden acercar Así que ellos nos van a ir diciendo todo y nosotros Os lo vamos diciendo a vosotros, vamos transmitiendo Y ahora quieren ir a darles regalos a Javi y a Paddy Nos han traído un regalito para ellos ¡Mira quién ha venido! ¡Qué bien! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver ¡Uy, qué bien! Muchísimas gracias, Macetade Muchísimas gracias, Macetade Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira A ver A ver lo que te han traído, Paddy A ver qué me han traído ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Bueno, nos vemos aquí ¡Venga! ¡Hala, qué manta! ¡Una mantita! ¡Qué bien! ¡Mira qué manta más bonita! ¡Qué bonita la mantita! ¡Qué grande! ¡Qué papel! ¿Qué romper tú? ¡Qué grande! ¿Qué romper tú? ¡Mira la mantita! ¡Qué mentita! ¡Qué guapa! ¡Para la niña! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿Y ahora le ha traído un regalo? ¡Javi también! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Ya le ha traído el regalo de Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Mira, Javi! ¡Mira! ¡Mira qué viene ahí! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quiénes son los reyes magos! ¡Los reyes magos! ¡Mira! ¡Mira qué te traen! ¡Mira qué te traen! ¡Mira! ¡Otro regalito! ¡Muchísima gracia! ¡Mira! ¡Pero sal de ahí, chiquillos! ¡Mira! 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 ¡Mira un regalo! ¿Lo quieres abrir tú? ¿Lo quieres abrir? ¡Ábrelo! ¿Eh? ¡Ábrelo, venga! ¡Ay, muy bien! ¡A ver! ¡Ay, muy bien! ¡Mira! 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 ¡Mira qué maldita! ¡Mira qué maldita! ¡Mira qué maldita! ¡Mira qué maldita tan bonita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita tan bonita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué boncita! ¡Te gustó mucho el papel! que dicen que como han llegado hace pocos días que lo que más necesitan es alimentarse bien para que engorden y se recuperen de los días tan explotados y tan mal así que le han traído una comida especial que lleva una magia que van a hacer que se recuperen muy rápido muy rápido mira que bien los reyes magos mira que han traído para vosotras mira que traen los reyes magos mira Federico mira Federico tenemos un regalo para nosotros gracias gracias que bien esto es para nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno dicen que traen un regalo muy especial de parte de Paola que nos lo manda desde el cielo que dice que que está muy bien que no estemos tristes que está corriendo y que está feliz y que nos quiere mucho y que manda muchos besitos también a todos y a todas vosotras así que bueno es muy bonito un mensaje muy bonito muchas gracias a ver que es nuestra Paola que bonito muchas gracias así que ya sabéis esta noche pasarán por todas vuestras casas y como habéis sido muy buenos todos este año tendréis muchos regalos como hemos tenido aquí en el santuario ¿verdad? sí así que nada y iros a la cama prontito ¿eh? iros a dormir rapidito así que felices reyes a todos felices reyes adiós adiós muchas gracias gracias gracias